Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Marcelo Rodríguez, uno de los directores del curso superior de emergentología del Colegio Médico de Lucán. Bueno, vamos a hablar de una patología bastante frecuente en los servicios de emergencia que se presenta espontáneamente y que habitualmente nos trae siempre la duda entre si esto es un vértigo de origen periférico, totalmente benigno y tratable y que no va a tener grandes consecuencias más que el mal momento que está viviendo el paciente o si es un vértigo de origen central donde realmente tenemos que hacer diagnóstico y tomar una serie de medidas para evitar que pase a mayores. El vértigo es percibido como un mareo con ilusión de movimiento habitualmente rotatorio, entonces estamos hablando de vértigo. O sea que el vértigo es un tipo de mareo y es un síntoma y no un diagnóstico. Habitualmente en el interrogatorio tenemos que dejar que el paciente hable y que nos cuente bien cuál es la sensación de que está padeciendo y habitualmente nos dicen que lo habitual es que él siente que todo alrededor da vuelta. En los vértigos muy intensos hay gente que va caminando por la calle y piensa que se está cayendo, entonces lo que hacen es acostarse en la calle para parar por lo menos la sensación de caída. Vamos a tratar un poco entonces de desarrollar cómo vamos a poder diferenciar un vértigo de origen periférico de un origen central. Entonces el síndrome vertiginoso agudo lo definimos como una lesión del sistema vestibular de instauración rápida unilateral que produce un síndrome vestibular agudo. Es de intensidad variable desde algo tan simple como sentirse mareado cuando uno cambia de posición o que siente que las cosas dan vuelta hasta como les comenté tener que acostarse en la calle o en alguna actividad para tratar de que esto se reduzca. Es espontáneo el nystagmus que aparece, hay inestabilidad postural y en el peor de los casos sintomatología vegetativa con náuseas y vómitos importantes. El vértigo es alrededor del 2 al 3 por ciento de las consultas a emergencias y el 40 por ciento obedece en la patología vestibular periférica, nada más que el 10 por ciento al síndrome vestibular central, el 15 por ciento son trastornos psiquiátricos, 25 se ven otros problemas y finalmente un 10 que nunca podemos llegar a diagnosticar qué le está pasando. Entonces básicamente tenemos que diferenciar si esto que estamos viendo es un vértigo periférico con un examen periférico de tipo periférico y un examen neurológico normal, así es un vértigo central con un nystagmus central asociado a síntomas y signos neurológicos. Acá les puse los signos clínicos de alarma cuando uno está viendo un paciente con vértigo y son que inicie de forma brusca en un paciente con factores de riesgo vascular, que la inestabilidad sea tan intensa que impide ponerse de pie o andar, que el nystagmus espontáneo de dirección cambiante es uno de los signos más importantes que tenemos que tener en cuenta, que tengamos signos de focalidad neurológica acompañando al vértigo, que el vértigo se acompañe de fiebre, que se acompañe de una otalgia intensa, que tenga una cefalia grave de inicio reciente o que presente algún tipo de alteración del nivel de conciencia. Todo esto nos va a poner en alerta sobre que esto probablemente no sea un simple vértigo periférico y tenemos que tomar alguna conducta más rápida. El examen físico siempre se inicia con una toma de TA buscando hipotensión ortostática, que puede ser una de las causas de este vértigo. Sobre todo en la gente que lo refiere al cambiar de posición, cuando pasan de la posición acostado a parado, pueden producirse estos síntomas. Esto es también muy frecuente en los ancianos, este síntoma, y se debe a hipotensión ortostática por falla del sistema de compensación de frecuencia cardíaca cuando se nos cae. Así hay una falta de sensibilidad en el seno, en el búlborado del carotidio. Tenemos que tomar frecuencia cardíaca para detectar TACI o la diarritmia. Siempre hacer una otoscopía mínima, aunque sea para descartar las presencias de vesículas, que es el síndrome de Strams-Sai-Hans, que se debe a zoster, cerumen, que también puede producir nystagmus de un lado, ruptura timpánico o oído medio ocupado. Examinar levemente la audición, chasqueando los dedos y ver si escucha bien de ambos lados. Y revisar los reflejos pupilares y los movimientos oculares, buscando el vértigo. Y clasificar el vértigo nuevamente en horizontal, que es un vértigo que a uno no le llama la atención. El vértigo, el distagnus vertical, que ahí sí uno ya se pone en alerta, o el rotatorio, que también nos indica que puede ser más de origen central que periférico. Para explorar la función vestibular tenemos, más o menos hace unos 10 años, lo que se escribió en una artículo en la revista Stroke, en el 2009, que es el acrónimo de HINTS, que se desprende de tres pasos que tenemos que hacer. El Head Impulse Testing, que es el test de rotación de la cabeza, que ahora lo vamos a ver. El nystagmus y el test de desviación oblicua o skew desviation. Teniendo uno, estos tres hechos tienen un 99% de sensibilidad para diagnosticar lesión central o periférica. La prueba de rotación de la cabeza es bastante fácil de hacer. Se rota la cabeza del paciente a la izquierda y se mantiene la fijación de la mirada en un objeto o uno le pide que se fije en la nariz del examinador. Los ojos del paciente están fijos en la nariz del examinador y cuando uno gira la cabeza a la derecha, los ojos se mueven con la cabeza perdiendo la fijación en la nariz y finalmente es objetivo un movimiento de corrección rápida, finalmente volviendo al punto de fijación inicial. Una prueba positiva indica alteración del vestíbulo y es característica de la neuritis vestibular. O sea, el vestíbulo afectado es el que tracciona la mirada y es por eso que tarda en corregir y uno dice que esto es un Head Trask positivo. El nystagmus espontáneo, entonces como dijimos algo, tenemos que ver la dirección que está determinada por la fase rápida. La fase rápida va hacia el lado afectado y la fase lenta del nystagmus es el sistema nervioso tratando de compensar el nystagmus. Entonces el nystagmus periférico por lo general es una unidireccional con la fase rápida hacia el oído sano y no invierte nunca la dirección con los cambios de la mirada. Puede haber un tipo horizontal con un componente rotatorio, nunca vertical o torsional puro. Y con la fijación de la mirada, acuérdense que el nystagmus periférico es agotable rápidamente, entre 20 y 30 segundos suele agotarse. El nystagmus central puede ser unidireccional, puede ser horizontal, vertical o rotatorio, cualquiera de ellos, y ante la fijación de la mirada no se inhibe. Sigue, persiste, persiste, persiste el nystagmus a pesar de que uno fije la mirada. Entonces uno se tiene que tomar el tiempo más allá de 30 segundos para ver si hay un agotamiento o no del nystagmus. Acá les puse el video sobre el head thrust test positivo, para que lo tengan claro de cómo se realiza, expliquen en la edición de YouTube. Y finalmente uno tiene que hacer lo que se llama la adhesión oblicua, que es una desalineación vertical de los dos ojos resultante de patología supranuclear, los núcleos oculomotores en el tronco cerebral. Es menos frecuente por una adhesión vestibular y la presencia sugiere un ACV. La respuesta a uno lo que hace es ocluir uno de los ojos, pidiendo siempre que el paciente fije la mirada, o lo que vea en la nariz del examinador, y se ocluyen alternantes uno y otro. La respuesta normal es que el ojo descubierto bruscamente permanezca inmóvil, y la respuesta anormal es cuando el ojo descubierto realiza un rápido movimiento de realineación vertical hacia arriba si existía hipotropia o hacia abajo si hay hipertropia. Entonces esto habla de uno al ocluir la mirada saca la fijación de la mirada, al ocluir el ojo saca la fijación de la mirada, entonces el ojo pierde su dirección. Al descubrirlo rápidamente uno ve cómo esto se... Acá lo mismo tiene en el video para cliquear. Y entonces, ¿cómo uno va a interpretar esto? Si uno supone que el vértigo tiene una causa periférica, probablemente por una neuritis vestibular, entonces el hetratest es positivo o anormal, el nystagmus es de origen periférico, y hay ausencia de desviación oblicu. Cuando uno incluye el ojo, el ojo está en el lugar donde tiene que estar. Cuando uno supone una causa central, el hetratest es normal, el nystagmus, de origen central, y sí aparece un cobertés anormal. Cuando uno incluye el ojo, este está, y lo desocluye, el ojo está para arriba o para abajo, pero nunca en el plano central. El algoritmo standing, que es un poco más nuevo, desde el 2017, al Hintz le agrega la posición del cuerpo, entonces uno le agrega esto, y esto tiene un 99% de valor predictivo positivo para origen central, si esto se confirma. O sea que es muy alto el valor predictivo positivo para hacerlo. Nuevamente, evaluamos el nystagmus, si es espontáneo, ausente o posicional, si es uni o bidireccional, si el test del impulso cefálico está positivo o negativo, y finalmente el standing, que es el incapaz de aguantarse solo el paciente por sí mismo, entonces, si tenemos un nystagmus de origen espontáneo, que puede ser unidireccional o bidireccional, y no puede estar parado por sí mismo, esto probablemente sea un vértigo central en el 99% de los casos, y ya nos da el diagnóstico. Tiene más validez o mayor valor predictivo positivo que la resonancia en las primeras 24 o 48 horas de diagnóstico. Fíjense qué importante que es. Así que al Hintz le agregamos la parte de la supinación y con eso tenemos un alto índice de sospecha. Otras pruebas que podemos hacer para terminar de diagnosticar el paciente es la prueba de Varany, que no es tan sensible y específica como uno cree. Entonces, uno le pide que extienda los brazos a los pacientes con los índices extendidos y mantendrá la postura sin que los miembros se desvíen cuando uno cierra el ojo. Lo mismo va a pasar cuando, al tocar con los índices, los del examinador, podrá ascender a sus miembros y volver a tocar los del examinador con los ojos cerrados. Esto falla cuando tenemos algún impulso central donde uno, al perder el control de la mirada, el brazo automáticamente pierde la dirección y no puede generar la prueba con el índice, con el examinador. Otro que exploramos es el signo de Romberg o la estabilidad al estar parado. Entonces, los trastornos periféricos provocan inclinación o caídas hacia el lado de la lesión. Uno cuando hace el Romberg, acuérdense que el Romberg da que el paciente se pare con los pies un poquito separados y cerra los ojos. Entonces, al tener el laberinto, uno de los vestíbulos excitados, tira el cuerpo hacia ese lado. Y el Romberg sensibilizado es cuando uno pone un pie delante del otro, le pide que cierre los ojos y es más fácil caer para el lado de la lesión. Y los pacientes que tienen el ACV cerebeloso, o sospechamos una lesión central, acuérdense que tienen un aumento de la base de sustentación para caminar. Y el Romberg es bidireccional, o si uno logra que puedan hacer el Romberg, puede caer tanto para un lado como para el otro. Finalmente, la maniobra de Ditz-Halpike, que también nos ayuda a confirmar el tipo de vértigo, que es en una camilla, uno sienta al paciente, de manera que cuando uno lo acueste, la cabeza pueda quedar fuera de la camilla. Entonces, uno lo sienta, lo acuesta con la cabeza rotada a 45 grados, y pedirle que mire hacia adelante sin fijar la mirada y que no cierre los ojos. Se recuesta al paciente y se deja que la cabeza cuelgue. Se observa esto durante 20 segundos, y luego de eso se lo vuelve a la posición de sentado. El positivo de esta prueba es cuando el paciente presenta el vértigo, al acostarlo, aparece el mistangnus para el lado de la lesión, y cuando lo pone nuevamente sentado, el mistangnus cambia de dirección hacia el lado opuesto. Habitualmente esto diagnostica que uno tiene algún tipo de lesión en el conducto semicircular posterior, habitualmente por los fotoritos trabados en ese lugar, y es lo que nos da casi el diagnóstico de un vértigo periférico. Está un poco como uno hace la maniobra, y cuelga la cabeza durante unos 20 segundos. Esto es algo importante, y es cuándo vamos a pedir una resonancia con angio ante sospecha de una lesión del tipo central. Entonces, pacientes con antecedentes de riesgo para stroke, hipertensos, diabéticos, infartos previos, cuando tengamos historia y examen físicos, sugieren patología central, que es lo que hablamos un poco al comienzo de la charla, que incluía foco motor, fiebre, o talgia intensa. Entonces, todo eso hace que uno sospeche patología central y pida una resonancia con angio. Cuando no se puede descartar, después del examen físico del interrogatorio, la patología central, cuando tenemos una cefalea severa de comienzo bruto, cuando el comienzo está asociado a dolor en el cuello, pensar en disección carotida, en ese caso, incapacidad para pararse o caminar, o progresiva pérdida de la audición unilateral, pensando en un menú o en alguna otra. O patología central. Entrando ya en lo que es el vértigo paroxístico benigno, que constituye el 45% de las patologías de los vértigos que consultan a la guardia, son síntomas leves, que pueden ser no tan leves, un poco más intensos y recurrentes. Lo habitual es que un vértigo paroxístico no dure más allá de las dos semanas, pero en casos severos puede llegar a durar hasta dos meses. Cuando uno le explica al paciente esto, tiene que decirle que estos síntomas no se van a ir antes por completo de las dos semanas. Habitualmente los síntomas son desencadenados por los movimientos cefálicos, que pueden traer náuseas y vómitos, y están atribuidos a los debris cálcicos en el canal semicircular posterior, que es el canal que detecta la aceleración de la cabeza. Si se acuerdan, tenemos tres conductos semicirculares, el posterior es el que detecta la aceleración, y es donde se van a trabar los otolitos, y por eso se producen estos nistans. Esta es la forma o la maniobra de Eplei para posicionar nuevamente los otolitos en el conducto semicircular. Esta maniobra es muy eficaz, tiene arriba del 80% de efectividad en la primera maniobra, y arriba del 90%, si uno la vuelve a repetir hasta tres veces. Fíjense que todo empieza con poner al paciente con la cabeza a 45 grados, de la posición sentada, pasarlo acostada, y que la cabeza cuelgue de la camilla, lo deja durante unos segundos de esa manera, y gira la cabeza, el operador gira la cabeza del paciente hacia el otro lado en forma fácil, lo vuelve a dejar otros 30 segundos en esa posición, y finalmente le pide al paciente que gire el tronco para acompañar a la cabeza, y una vez que el paciente gira el tronco, uno lo vuelve a elevar sobre la camilla, y con esto habitualmente reacomoda los otolitos en el canal semicircular posterior, y el nistangus cede. La maniobra no está exenta de peligros, así que prepárense, porque a veces provoca vómitos, y uno tiene que pegar un salto del costado de la camella para no ser vomitado completamente, que puede pasar. Como dije, tiene un 80% de efectividad de las 24 horas, un predictor de éxito es observar el nistangus con la segunda posición en la maniobra, y si cambia de posición o se agota, predice falla en la maniobra, y restricción de la movilidad cefálica posterior a la maniobra por 48 horas mejora el porcentaje de éxito. Para el tratamiento de... Gracias. 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 Gracias.